Bien alegre, vamos a preguntarle, a ver, maestraso, te veo súper ahí, ¿cómo te llamas? José. José, ¿estás disfrutando la noche o no? Así es, todos los números están excelentes. Están buenazos, la están pasando bien entonces. Muy bien, muy bien. ¿Perdón? ¿Cómo es nuestro hijo? Ay, es que ya está, ya claro, el que viene con razón, que la emoción está pero a tope pues. Porque viene su hijo. Y ya lo vi. Ahí está en el escenario, lo máximo, ¿ah? Quieren ver de quién se trata. Directamente desde Huánuco. Atención Huánuco, a votar todos. Vamos a ver a Luis Ángel Paredes. ¡Vamos, vamos! Desde Huánuco, Angelito y Timbalero, para el Perú en Perú. Él empezó cuando tenía tres a cuatro años con unos platillos. Te encanta, disfruta lo que él hace. A mí me gusta tocar todo lo que veo. Ese niño me impresionó y me hizo recordar cuando Tony empezó a tocar los timbales del chiquito. ¡Agua! ¡Empezó la fiesta! Encontrarte así con tu ídolo. ¡Ay, Tony! ¡Saludos! ¡No lo puedo creer! ¿Cuánta gente querría tener ese sueño cumplido? Este show te dedico a todos mis seguidores, a mi familia y a mi osito. ¡Prepárese Perú! Porque el ritmo y sabor lo pongo yo. Desde Huánuco para el mundo, ¡Luis Ángel Paredes Zapante! ¡Agua! 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 Buenísimo Buenísimo Luis Sánchez Es por aquí Luis Sánchez Campeón Mira lo que has ocasionado Mira todos se han puesto de pie ¿Cómo te has sentido? ¡Feliz! ¡Feliz! Yo también estoy feliz de que estés acá Me encanta que estés acá Oye Juan Hugo te está viendo ¿Qué le quieres decir a todos? ¡Hola! Les saluda Luis Sánchez París Apunte Descarguen la app de Frecuencia Latina Y voten por mí ¡De que voten por él! ¡Claro! Dime que buscar la app Ahí está tu papi Mira qué feliz ¡Hola! Ahí está Súper feliz Súper contento Oye esta crucecita que está acá me ha encantado ¿Qué significa esta cruz? Cuéntame un poquitín Es de mi colegio Pelicomarcomat Me dio el padre Osvaldo De la primera comunión ¡Ah! La primera comunión Te dio el padre Sí Mira esto Mimi Te veo súper desesperada por hablar Porque estoy segurísimo Los recuerdos que te ha traído Luis Ángel ¿No? Mira Luis Ángel De verdad Dios se ha bendecido Tienes un talento increíble Creo que a tu edad No he conocido a nadie Así que tú vas a superar A todos los timbaleros Es solo tuyo Yo decía Cra, cra, cra Pa No Es impresionante Te felicito Quiero verte en la final Es eso Y en la final me lo llevo De todas maneras Como amo Huánuco Amo Huánuco El mejor clima del mundo Es verdad Es verdad Es eso ¿Y qué te ha parecido lo que ha hecho Luis Ángel? Lo que ha hecho mi total de hoy ha sido Impresionante Eso Eso Yale Y se acabó Enojado Se quedó el culto Enojado Enojado Para que la gente vote Es increíble El talentazo que tienes Para lo chiquitito que eres 11 añitos Pero más allá del talento Más allá del talento Por favor regálame una sonrisa ¡Epa! Solo por eso te quiero ver en la final Luis Ángel Es maravilloso Ricardo 11 años Y mira el talento Yo lo que quiero Es precisar algo que no sé si ustedes registraron Tanto antes de empezar Como al momento de terminar Él ha volteado a hablar ahí con los de la banda Atrás A darles la indicación A coordinar Como si realmente estuviera arriba de la situación A darla Él está Él estaba Eso es más que tocar Increíble Hay que agradecer justamente a la orquesta Engelbert Tapia Y la fama Gracias por estar acá muchachos Lo han hecho espectacular Y recordarles a ustedes Que si quieren Que si quieren votar por él Hay que buscar el app de Latina Y buscar a Luis Ángel Dile, dile a la gente que vote por ti Descarguen la app de Latina Y voten por mí ¡Ey! Me encanta Buenazo, buenazo Listo Muchísimas gracias muchachos Lo han hecho increíble 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 Ya le agradecí a la orquesta Gracias por haber estado acá Gracias campeón por haber estado acá también Yo también te quiero ver en la final Por eso No depende de nosotros Depende de ellos Del público que está en su casa Para que vote por Luis Ángel Muchísimas gracias Gracias de verdad Lo has hecho increíble 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 Lindo, lindo Lo que estamos viendo Hasta el momento Los jurados